Aupan, la televisión de los andinos, tuvo vía libre para prestar el servicio de internet en agosto de 2015, esto luego de recibir el registro del Mintic. Desde entonces, esta empresa andina no ha parado y ahora da inicio a una nueva etapa, Yipon o también conocida como fibra al hogar. Queremos llevar la fibra óptica al hogar. Esta es la tecnología Yipon, donde por medio de este proyecto podemos mejorar el servicio de televisión y el servicio de internet y podemos también tratar de que la empresa empiece también a incursionar en el servicio YPTV, que sería ya paquetes de televisión por internet. La primera etapa para la implementación se está dando en el barrio Corid, donde en la actualidad se tiene más número de usuarios de internet y lo que se busca es descongestionar la red y por ende, prestar cada vez un mejor servicio. Estamos hablando presupuestalmente de 47 millones de pesos inicialmente, solamente para la red externa, donde cada equipo que compremos para cada familia oscila entre 120 mil y 150 mil pesos, masiva. Entonces es una inversión grande, donde como les comento, estamos tratando de agilizar la red externa y poder iniciar consecutivamente llevando el equipo a cada hogar. En la actualidad, Aupan no está realizando instalaciones del servicio de internet con cable modem, pues la proyección es implementarlo de ahora en adelante con antena o por medio del Yipon.